El Almuerzo de Negocios presenta, de primera mano, Almuerzo de Negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios. Son las 12.08 minutos del mediodía de este viernes. Y quiero recomendar a nuestra audiencia este festi... Bueno, ayer le dimos con la... En la madre. Pero con la zulda de una manera muy, pero muy representativa. Fui y cogimos... Tú sabes, por lo menos Rafael me cumplió. Sí, sí. Me llevó a comer ayer y fuimos a Wendy's. Y entonces pedimos uno de cada uno de los tres Baconators. Dios mío. El Classic Barbecue, el Extreme Cheese y el Smokehouse Barbecue. Uno de cada uno pedimos. Éramos tres personas. Estaba Patricia Fernández, Rafael Fernández y yo. Y entonces con un cuchillo le dijimos al muchacho. Después que estaban listos, digo, ahora pícalo en tres. Entonces hicimos una degustación con los tres Baconators y tengo una gran encrucijada en mi mente. A ver. Porque no sé cuál de los tres me gustó más. Porque el Extreme Cheese está muy bueno. Sí, está bueno. Sin embargo, el Classic Barbecue tiene el dulzocito, el dulcecito en el fondo. Sí. Entonces el Smokehouse tiene como... Yo no voy a decir que es un picante. Es como una pequeña especia. Como una nota. Como una nota de humo y de especia en el fondo. Sí. Así que cualquiera de los tres que usted pida... Digo, si usted es amante del queso, váyase con el Extreme Cheese, que tiene dos tipos de queso. Eso te iba a decir. Sí. Pero los tres están buenísimos. Y imagínate eso combinado con las mejores papas de la bolita del mundo, que son las de Wendy's. Y una buena garrafa de refresco. Eso estuvo de chupe usted y déjeme el cabo. Así que arranque para Wendy's para que pruebe este Baconator Fest 2024, que está buenísimo. Bueno, ya tenemos a través de la vía telefónica a nuestro directo amigo Carlos de la Cruz. Se ha convertido en un embajador de la ciudad colonial y a propósito de este recorrido que se está realizando en el Museo de la Catedral. Un museo que estuvo cerrado por mucho tiempo y que se ha rehabilitado. Y donde la gente va a poder disfrutar de todas las reliquias religiosas y muchísimas historias. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, José Luis. También muy buenas tardes para nuestro gran amigo Impecable Radio. Sí, señor. Un fuerte abrazo para ti, hermano. Eres una estrella. ¿Cómo está todo? Súper, súper bien. ¿Cómo es el tema de este museo de la catedral? ¿Era que lo estaban rehabilitando? ¿Lo estaban habilitando? Porque yo, que conozco prácticamente todos los museos de este país, pero ese particular no lo conozco. Mira, es una de las historias más bonitas que ustedes pueden imaginar. Resulta que hace ya unos años, no sé si recuerdan una presentación que se hizo de la Virgen de la Altagracia en ese mismo lugar hace ya tres, cuatro años. Tiene razón. No sé si pudieron visitarla, sí. Resulta que Amalia León llama a Fabiola Herrera, que es nuestra directora allá en el museo, para decirle que había que presentar algo para Tática, o sea, la Virgen de la Altagracia. Así se llamaba la exposición. Y él dice, pero ¿ustedes han visto cómo está eso? Y ella dice, no, no he ido todavía. Pasa por allá para que se den cuenta. O sea, cuando van, las puertas están cayendo, mucho polvo, muchas cosas, o sea, era imposible presentarlo. Pero Amalia, o sea, con su forma de ser, no te apures, que eso lo resolvemos. Y ahí inicia lo que es el Museo de la Catedral, hacer su primera, digamos, presentación, exhibición, exposición. De esa presentación, o sea, y quedó, fue un éxito. Y la verdad que a la gente le gustó, le gustó mucho. Luego se hizo una presentación de Belén y quedó eso pendiente. Pero el proyecto en grande era un museo que esté a la altura de la Catedral, porque estamos hablando que son más de 500 años de historia, acumulando lo que es información y lo que es objetos, lo que es memorabilia. O sea, cosas muy importantes que están ahí, que fuera, o sea, fuera de lo común. O sea, quien vaya allá, quien vaya allá, se va a encontrar con algo totalmente diferente. O sea, para mí, en estos momentos, el Museo de la Catedral es la joya de la ciudad colonial. ¡Guau! ¡Mira qué bien, qué bien! Hay muchas historias. He visto en la cuenta de Instagram de este Museo de la Catedral unas historias de una piedra angular. Recuérdense que hay muchos temas simbólicos, mucha iconografía en la religión. Y todas estas historias son maravillosas de poder escuchar el sentido y la lógica que hay detrás de estas cosas que se están exhibiendo en este Museo de la Catedral. Para empezar, José Luis, no hay nada es casual, no hay nada es invento, no hay nada... Ah, eso se hizo de... porque le queda mejor así. No, nada de eso. No. Esa piedra angular, o sea, cuando se inicia lo que es la construcción, es la base con lo que empieza, o sea, todo este diseño de lo que es la catedral, plantándose cinco cruces en lo que es hoy el Parque Colón, que luego se mueve hacia lo que es la catedral hoy. Pero eso lo vamos a ver en un trazado de que, le voy a decir paso por paso, que es lo que vamos a hacer. Y eso es como, digamos, el paso siete, ocho, lo que es la piedra angular. Buenísimo. Mañana lo que veremos de la catedral al museo es que a las tres de la tarde, a las tres de la tarde, nos veremos en el Callejón de los Curas. O sea, eso es en el mismo, o sea, la puerta sur de la entrada a la catedral, los que regularmente van a Ciudad Colonial se van a encontrar con una caseta donde hay unos audio guías, y ese va a ser el punto de reunión a las tres de la tarde. Buenísimo. Vamos a entrar a lo que es la catedral, o sea, con unos audio guías, donde vamos a ir diciendo, o sea, punto por punto, lo que es la catedral en sí. O sea, cosas que sucedieron ahí. Por decirte algo, hay una leyenda, que no es tan leyenda porque fue real, de que había una tradición cuando el monseñor Meriño, de que cuando se casaba un viudo con una persona normal o una viuda con una persona que nunca se había casado, que era divorciado, pero no viudo, se juntaba un grupo de personas diciendo el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y eso era una tradición que cada vez que sucedía. Pero un día se casó un viudo con una viuda y la ciudad completa se reunió y cuando vayan al tour se van a enterar qué fue lo que sucedió esa noche. Porque avanzaron un poquito, al otro día aparecieron cajas de dientes, zapatos, con lo que pasó ese día cuando se casaron esas personas. Vamos a entrar, vamos a entrar por la puerta azul y estaremos viendo detalles como lo que es la escrita donde fueron encontrados los restos de Colón. Encontraremos una de las capillas que está relacionada con el bautismo de Jesús, que inclusive tiene dos caravelas. Diremos por qué estas caravelas están ahí. Pasaremos, o sea, por una de las capillas que está, Pras Ventos, o sea, con un Belén. ¿De dónde sale ese Belén? ¿Por qué ese Belén está ahí? Y fue simple, nada más y nada más que una rabieta que hizo Pras Ventos cuando llegó aquí al país. Se casó y no tenía ni dinero, no tenía dinero ni siquiera para comprar la paja del Belén. Y se incomodó con Dios y extrayó los Belén, pero luego él le hace un regalo muy especial a la iglesia porque tiene esa espinita. Y conoceremos esa historia ahí. Nos encontramos, nos encontramos en la capilla de Alexander Geraldini, que fue quien construyó y llevó la catedral hasta su punto de aprobación y construcción. No la vio terminada porque él murió, pero él pidió ser enterrado ahí y él está ahí antes de salir la Puerta Norte. Nos vamos a encontrar nada más y nada menos que con una esvástica. Ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver Hitler con una cosa que pasó prácticamente 500 años antes? Bueno, eso no es de Hitler, eso es tibetano, solamente que la tibetana va hacia el curso del perloco y la de Hitler va al contrario de la manecilla del perloco. Entonces, es una cosa diferente y esos constructores masones que estuvieron ahí firmaban, esa es su firma, esa es terástica, pero no la de Hitler, sino la tibetana. Entonces, salimos por ahí en la Puerta Norte y cruzamos al Museo de la Catedral. O sea, el Museo de la Catedral está justamente al frente del Parque Colón, del lado de la Católica, justamente al lado del Palacio de Borgelá. Ya entramos por ahí y vemos ya, cuando llegamos a lo que es el, entramos al museo, nos vamos a encontrar con un retablo. Esperemos que puedan ver la fotografía que les enviamos. Ese retablo, nada más y nada menos que de manera original, estaba en la casa de Bastida. Esa casa era de una persona, o sea, esa familia Bastida era muy rica y tenía su propia capilla y ese retablo estaba allá. De ahí se pasa a la iglesia, que es de Santa Ana, pero que hoy se conoce Santa Clara, pero es Santa Ana su nombre original, porque las clarizas, que son del convento que está al lado, entraron a la iglesia y ellas mismas le cambiaron el nombre a Santa Clara, porque el nombre real es Santa Ana. Luego pasa a Santa Bárbara. Cuando hubo la remodulación recientemente en Santa Bárbara, eso quedó prácticamente perdido. O sea, nadie lo tomaba en cuenta, estaba prácticamente como basura. Y acá, o sea, en el museo de la catedral, se retomó y se restauró y eso quedó realmente impresionante. Entonces, en ese retablo están, de un lado, el papá de María y del otro lado, la mamá de María. En el centro hay alguien que no se ve, pero que estaba en Santa Bárbara. Y vamos a saber quién justamente es que estaba justo en el centro donde está el logo, hoy en día, del museo de la catedral. Está interesantísimo. Excelente, excelente. Carlos, la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo, ¿cómo puede unirse a este tour? Y el horario, el horario. Mañana a las 3 de la tarde. Sí, mañana a las 3 de la tarde puede inscribirse en zonacolonial.do slash catedral. Bien fácil. Zonacolonial.do slash catedral. O, entrando a la cuenta de Instagram, de Zona Colonial de O, ¿verdad? Exactamente, zonacolonial.do. Ahí están todos los detalles, están todas las historias y realmente lo que tratamos de hacer es que sea bien motivante y que la gente vaya y descubra todas esas cosas que realmente, si no lo hacemos así, le pasamos por adelante y no nos damos cuenta de la importancia que tienen todos esos tesoros. Digamos, ah, pero oye, eso no se queda ahí. Esa catedral, ese museo de la catedral tiene algo fuera de serie, que es el tesoro de la catedral. Oye, ahí nos vamos a encontrar con una, digamos una bóveda, con una puerta como si fuera de un banco, porque son los tesoros de la catedral más de 500 años acumulando cosas valiosas. Claro. Y hay un portapaz. Si ustedes se pudieran preguntar, ¿y qué es un portapaz? Bueno, anteriormente no se daba la paz dándose abrazos, sino se pasaba ese objeto, que es como del tamaño, qué sé yo, medio pie, y se pasaba en oro y plata, y se pasaba de mano en mano. Al final había dos personas que lo esperaban, lo tomaban porque cualquiera pudiera salir con eso corriendo, y ya tú sabes lo que eso tenía, lo agarraban como cuando se da, se hace la entrega del dinero en la iglesia. Entonces se llevaba donde el padre, el sacerdote, y bueno, ahí termina la procesión. Pero, oigan este detalle, ese portapaz fue entregado a Cisneros, de Cisneros, de la iglesia, o sea, como un regalo a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se lo regala a Diego, su hijo, que es el del Alcázar de Colón. Mucha gente piensa que el Alcázar de Colón es Cristóbal. No, 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 es Diego. ¿Es Diego? Exacto, y luego Diego se lo entrega a Luis Colón, su nieto, o sea, viene siendo el nieto de Diego, el nieto de Cristóbal Colón. De Cristóbal. Cuando Luis, exactamente de Cristóbal, cuando Luis ya va a regresar a España, él va a la catedral y lo entrega. Para mí esa es una de las piezas más valiosas, no por el oro y por la plata que tiene, sino por ese detalle, esa descendencia que pasó de mano en mano familiar, o sea, con la familia Colón. Excelente. Bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias por esta llamada, por esta invitación. Entrar a la cuenta zonacolonial.do en Instagram, también a la página zonacolonial.do slash catedral, y ahí a las 3 de la tarde, pues arranca este tour. Yo tengo envidia de la buena, porque mañana no voy a poder, ya tengo compromiso todo el sábado y el domingo, pero vamos a coordinar después para en otro de estos recorridos. Lo tenemos que repetir, lo tenemos que repetir, esencialmente. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Así que muchísimas gracias, Carlos de la Cruz. Gracias por seguir impulsando el conocimiento de nuestra historia, de nuestra ciudad colonial, para que después los extranjeros no se sepan la historia mejor que nosotros mismos. Ya lo sabe. Vamos a un break comercial, agradeciendo al Tiz, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con una portada de negocios. Venimos con un capítulo bursátil. Por ahí viene Claudio Dirujo. ¿Cómo lo haremos en tan poco tiempo? No lo sé.